¡Hola, hola, hola, perritos! Hoy vamos a estar con un nuevo mapa, una carrerita de White Pout... Fuck me, click Twitch. Una carrerita de White Pout que me la pasó un suscriptor que está buenísima, me dijo que la juegue. Y como yo había dicho que iba a jugar lo que ustedes me dieran o lo que ustedes me dijeran, lo voy a jugar en nombre de él. Así que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, lo voy a poner en la descripción. Pero muchísimas gracias, la verdad que vi el mapa, me encantó, me encantaron los comandos que tiene, todo como se maneja, White Pout. Está buenísimo, aparte miren esto, ese reloj se maneja, fijaos qué chulo. Se maneja todo con pistones, es una pasada, una auténtica pasada ese reloj porque la verdad es uno de los mejores, nunca vi un reloj en Minecraft. Este es el nombre del que me lo pasó, Rafita Molin, seguramente me va a humillar porque yo voy a hacer como 10 minutos. Él hizo 2 minutos 8, completó la pelea, la carrera. Así que vamos a llevarnos estas manzanitas doradas, me tocó poner en survival, como veo. Vamos a dejar esto por acá, así que me voy a poner en survival, un momentito. No, mayúscula no papá, ya mismo. Vamos, 0. Y ahora estamos en survival para completar, me voy a llevar 2 manzanas porque capaz es un muro de hambre. Así, 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 así. Debe ser un stack de 74 pero yo con esto estoy bien. Así que vamos a empezar una carrerita que me encanta. Le voy a dejar esto abierto para ganar tiempo, o no. O no, no sé, le voy a dejar así. Vamos a comenzar tiempo. Creo que me comenzó ya. Vamos, 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 vamos. Tenemos que saltar, fuck me, fuck me, se me la dio, se me la dio. No vale, no vale, no vale, se pegó el juego, se pegó el juego. Se pegó el juego, no sé por qué se la dio tanto. Debe ser porque empezó a andar el coso. ¡Me cago en todo! Soy malísimo. En parkour, no me, no me, no, soy malísimo. Soy una torta con, lol. ¡Ah, esta es la de los puños! Tengo que pasarla, tengo que pasarla, tengo que pasarla, tengo que pasarla, tengo que pasarla. Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo, me cago en tu tío, me cago en tu tío. ¡Ah, lo pasamos! Como un pro, eh, a lo pro. Vamos a saltar esta. ¡No! Me cago en todo. Creo que había una escalera por acá. ¡No hay escaleras, tío! Me tengo que ir por allá, me tengo que ir por allá, me tengo que ir por allá. Rápido, rápido, rápido. Bueno, por lo menos, fijar el tiempo, por lo menos me hubiera ido nadando toda la carrerita, porque la verdad que la estoy reiviendo. Vamos por acá, vamos por allá. Paciencia, 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 no, 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 no. Vamos, vamos Parkour, dije que no Y me la ponen con pistones Ahora sí, ahora sí que la lío y voy a tener que Chaval Dios Vamos a saltar a la temer Por lo menos quiero hacer dos No, ni dos, ni dos Soy malísimo Bueno, este va a ser el episodio 1 de la carrerita de White Pole Voy a seguir Voy a seguir jugando con este mapa Si me quieren pasar otro mapa ahí, me lo mandan Por un mensaje de Facebook Que está en mi página O si no, por un mensaje de acá De Youtube Lo voy a jugar con un amigo, un familiar Va a ser varios episodios de esta carrerita de White Pole Que la verdad No nos tiene que tocar el agua creo Sí, no sé La verdad que me está encantando, es muy chula Me encanta, la verdad que Todos los mecanismos Nos tiene que tocar el agua creo ¿Dónde estoy? No nos tienen que Me encantan los mecanismos Porque Se habrán tardado, no sé cuánto Es una pasada No sé si se habrán Usado el MC Edit No creo No creo No creo que Pero lo hicieron igual Al programa de la vida real ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan No sé si soy tan viejo robo O son muy jóvenes ustedes Estas son las pelotas saltarinas O re... ¡No! ¡Casi las paso! Y chicos Bueno Se me vino a crashear el Minecraft Justo ahora Así que Lo seguimos por donde estaba No sé qué le pasó ¿Se cayó? No sé ¿Qué le pasó? No sé Después lo voy a averiguar Porque me pasó el otro día ya Acá no nos tiene que tirar No nos tiene que tirar Vamos tío Vamos tío Vamos tío Vamos tío O hielo O hielo Sin más Que eso Cuando saltamos Nos rebalamos Así que Vamos a hacerlo Con mucha cautela Y con cabeza ¡No! ¿Ven? Que a veces se detiene el reloj Bueno Llegamos al final De la grúa Carreita Y paramos el tiempo Y vamos por acá Caminata Somos los campeones Somos los campeones Y nos fijamos el reloj Y... Nos fijamos el reloj Y... ¿What? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó o qué? ¿Qué carajos tío? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? No sé que le pasó Miren Se quedó ahí como Miren Les voy a mostrar Por abajo Cómo está hecho Este Wipeout Fijaos estos comandos Son La leche Son la leche La leche Del cordero Son La leche Del cordero No sé Cómo lo hicieron Pero la verdad Es una auténtica pasada No sé quiénes son Los genios Que inventaron Este wipeout Pero la verdad Que lo felicito No sé si lo creerá El mismo suscriptor No, no creo Pero la verdad Que miren Todo esto Es impresionante Cada compartidor De redstone Todos los redstone Que usaron Está mortal Una de las mejores cosas Que he visto En toda Mi vida Minecraftiana Así que Estamos por finalizado El video de hoy La verdad que El tiempo No sé cuánto pasó Así que Ahora me voy a fijar Con el video Y lo voy a poner En Donde debe ¿No? Digamos Y Me cago en todo Tengo que trepar Para allá No Bueno Qué leches Game mod Vamos a poner El 1 A ver si podemos volar Y Rompemos todo Tío A saco A saco A saco A saco Puto rojo Puto rojo Una nueva Carrerita De white Ahí salimos Vamos tío Fijaos Qué chulo Que hay una miniatura Aquí Fijaos Qué secretos Encontrará Este mundo Encima Lo pueden Lo pueden usar Este mundo O sea Se puede usar O sea Poder estar Esto Y es un mundo Normal De minecraft No es que Es un mundo Extra plano Ni nada Por el estilo Así que Damos por finalizado El video De hoy El gameplay De hoy Espero que les haya gustado Estoy subiendo gameplay Subí Karmarran Si no lo vieron Karmarran El video que meto Willy, Vegetta y Stax Así que Pueden ir a verlo Está muy bueno A mi me gustó bastante El juego Ese fue el primer gameplay Que hice Así que Por nada más que decir Dejamos por terminado El video de hoy Así que Eso ha sido Todo por hoy Un besazo Chau chau